Hola, muy buenos días. Mi nombre es Don Aji Castro y te doy la más cordial bienvenida a este martes en Mundo Mujer, donde hablamos, bueno, de tendencias de moda, de belleza, todo lo que está en último, aquí hablamos en Mundo Mujer. Y bueno, antes de comenzar con nuestro programa, quiero presentarte al equipo que hace posible el programa aquí en Radio Mujer por la mañana. En los controles, él es Antonio Orejel. En las líneas telefónicas, ella es Jessy Orozco, la voz amable de Radio Mujer, que va a estar atendiendo tus llamadas. Y el que hace posible que la imagen llegue a través de www.radiomujer.com.mx, él es Alejandro Lugo. Y bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante, sobre todo para los papás, porque ya está muy cerca el festejo del Día del Padre. Quisimos traer hoy un tema, bueno, que les sea de interés a todos aquellos caballeros, sobre todo a los papás y también a todos los que les interese, pero sobre todo a los hombres. Hoy vamos a hablar de prótesis capilar. Vamos a tener aquí más adelante en el programa una invitada que nos va a estar hablando de una técnica padrísima, que son estas prótesis capilares. Y de verdad que yo me quedé impactada, impresionada cuando estaba checando uno de los videos de esta chica que viene a acompañarnos, de cómo la aplica y todo y lo natural que queda. Pero bueno, antes te quiero platicar que aquí en México hay más o menos 300 millones, 500 mil personas que sufren de algún tipo de alopecia. Lo que lo coloca como el segundo país de América Latina después de Brasil, que tiene más de 23 millones de personas con este padecimiento. Y el octavo a nivel mundial con más casos de calvicie. Y es que la verdad, en los últimos años hemos visto a mucha gente joven, a muchos hombres jóvenes que, bueno, tienen este padecimiento y buscan por todos los medios solucionarlo. También hay algunas estadísticas que nos hablan que buscando algún tratamiento alterno o algo que les ayude en esta situación. Bueno, ellos acuden a dermatólogos y gastan anualmente un promedio de 25 mil pesos y cada vez es mayor el número de personas con menos de 50 años, era lo que te comentaba, que se les practican estos tratamientos. La verdad sí, sí es muy caro, son tratamientos caros, pero bueno, hay muchas opciones. Igual y puedes hacer una alcancía, un guardadito para que puedas acceder a todos estos tratamientos. Te quiero recordar nuestras líneas telefónicas, por si tú tienes alguna duda, algún comentario, bueno, todos son bienvenidos. Los teléfonos aquí en cabina es el 3122-1190 y 3647-1883, que muy amablemente te va a estar atendiendo nuestra compañera Jessica Orozco, como ya te la había presentado. También tenemos WhatsApp, que tenemos una comunicación muy padre ahora que está el WhatsApp, el número es 3310-190712, para que nos estés mandando mensajitos ahí con todas tus dudas en este martes. Y de verdad que espero que tengas una semana maravillosa este día, que cumplas todo lo que has esperado en este día, que lo cumplas y lo lleves a cabo. Que tengas muy bonito día, un día nubladito, fresco, rico y muy rico, ¿no? Amanecimos muy, muy bien. Y bueno, el día de hoy te comentaba que estamos hablando de prótesis capilar, una opción para que papá luzca espectacular. Y nos acompaña Yusmari Guevara, de Elegance, ella es gerente general. Y bueno, es una técnica. Yusmari, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo les comentaba aquí a todos los que nos están escuchando a través del 1040 de AM, aquí en Radio Mujer, que pues yo veía unos videos y la verdad me quedé impactada. Antes de que nos, bueno, nos vas a platicar todo, pero ¿de qué trata estas prótesis capilares? ¿En qué consiste? Bueno, son prótesis 100% naturales de cabello, sirven para, para dama, para caballeros, para chavos, tenemos para todas las necesidades de los clientes. Así es. Y bueno, esta prótesis, nos comentas que son de, de cabello natural. 100% natural. Y por ejemplo, a la hora de aplicarla, ¿cómo, cómo es esta técnica? Ok, oye, en el momento de aplicarla, tienen que rapar el área donde van a colocar la prótesis, colocan dos tipos de pegamento, cinta adhesiva a la prótesis capilar, y ya después de eso la aplicas normalmente. Todos, o sea, no hay ninguna contradicción, ¿todos pueden acceder a esto? Todos. Todos. Desde niños de 19 años que tenemos clientes hasta de 70 a 80 años. O sea, que ya hay caballeros de 19 que tienen este padecimiento de alopecia. Así es, efectivamente. ¿Y por cuántos años tienes tú dedicándote a esto? ¿Cuánto tiempo? Poco, un año y medio. Y en este, en este lapso de tiempo, ¿has visto de todas las edades, me imagino? Así es. Lo que más que te iba a preguntar, porque bueno, yo estaba viendo algunas estadísticas que estaba compartiendo aquí con, con toda la gente, de que cada vez más, en este caso hablando de caballeros, por lo que les comentaba, que quisimos dedicarlo, porque ya está muy cerca el Día del Padre, que cada vez más los caballeros, bueno, es más joven los caballeros que se están quedando sin cabello. Así es. Entonces, ahí con ustedes, en estadísticas, ¿cuántas personas son con más años o más jóvenes? Bueno, nuestros clientes sí tienen una edad promedia de entre 35 a unos 55 años, más o menos. Ok, pues bueno, vamos a estar platicando de todo esto, de las prótesis capilares, para que tú apuntes si tienes ahí a alguien que conozcas o a tu papá, también si le quieres dar un bonito regalo, pues aquí va a estar Yusmari platicándonos todos los detalles. Y antes de irnos al corte, quiero compartirte un servicio social que nos, que nos llega aquí por medio de WhatsApp. Dice, de la manera más atenta, se solicita sangre y plaquetas de cualquier tipo para el señor José Arturo Cuellar Camba. Él está en la especialidad de cardiocirugía y lo operan en el antiguo hospital civil de Guadalajara. Si tú te interesa hacer esta noble causa, bueno, aquí puedes marcar a los teléfonos al 3311 40 92 25. Te puedes comunicar con el ingeniero Ricardo Cuellar. Él te va a dar todos los informes de esto. Vamos a una pausa. Regresamos a Mundo Mujer cuando son las 9 con 22 minutos. Y bueno, te recuerdo nuestras líneas telefónicas aquí en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O también tenemos WhatsApp, por si nos quieres mandar un mensajito, al 3310 19 07 12. Tenemos, por todos los medios, te puedes comunicar con nosotros porque también está nuestro Facebook, Mujer del Sexto Sentido, que ahí también vamos a estar al pendiente de este. Y que tú puedes seguir todas nuestras publicaciones. Y en www.redemujer.com.mx puedes seguir esta transmisión en vivo. Y ahí, si ves el cuadrito de YouTube, puedes acceder directamente para que lo veas en grande y mucho más cómodo. Y bueno, les estaba comentando antes de irnos del corte que estamos hablando de prótesis capilares. Es una opción para que papá luzca espectacular. En este mes de junio, que ya se acerca el Día del Padre, bueno, quisimos traer una opción para ellos. Nos acompaña Yusmari Guevara. Ella nos va a estar hablando de estas prótesis. Y bueno, Yusmari, yo tengo una duda. Por ejemplo, estas prótesis, ¿tú puedes mojarlas ya una vez puestas? Sí, sí, te puedes duchar con ella, puedes ir al gimnasio, puedes ir a la playa, puedes hacer todas las actividades diarias que tengas en tu día a día. No te afecta para nada. O sea, puedes continuar con tu vida normal. Así es. Esta técnica, estas prótesis, ¿qué tiempo de duración tienen? Una duración de aproximadamente un año. ¿Un año? Un año. Yo pensé que me ibas a decir un mes o algo así, porque es que de verdad, más adelante vamos a ver si podemos pasarles en www.redemujer.com.mx uno de los videos de esta técnica y que la verdad queda súper natural. Yo veía uno hace unos días de un chico muy joven. Ahora que hay tantos diferentes cortes de cabello para caballero, bueno, ahí le pusieron su prótesis. Entonces, quedó, no sé si han visto estos cortes que son rebajados de los lados y que queda como un copete, o no sé cómo explicarlo, pues, no sé si me explico. El copete acá muy peinado, pero muy bien, se veía súper natural de esta prótesis. Por ejemplo, el pegamento es pegamento, ¿no? Es un pegamento especial. Sí, usamos dos tipos de pegamento y cintas adhesivas, doble cara. ¿De qué está hecho este pegamento? Bueno, es especial para que no le, para que no pase nada en el casco, ¿verdad? Sí, no causa ningún tipo de alergia, no causa ningún tipo de irritación. Y bueno, para toda la gente que nos siga en www.radiomujer.mx, estamos pasando en este momento un videíto de esta técnica que de verdad se van a quedar muy sorprendidos porque queda muy natural. Yo en alguna ocasión escuchaba que algunos famosos que usaban prótesis, bueno, como tipo peluquines, me imagino que es esta prótesis capilar, ¿no? Así es. Como Ben Affleck, ¿tú sabes de algún famoso que use? Sí, tenemos algunos. ¿Ah, sí? Bueno, pero algunos que nos puedas decir que, no sé, de Hollywood, no has escuchado, ¿no? Ah, bueno, no los puedes decir, me imagino. No, no. Claro, me imagino que sí. Vamos a ver, estamos viendo este video que les comento. Como tú nos comentas, primero rapan todo el centro de la cabeza. Sí. Que quede como un círculo, ¿no? Dependiendo el área donde vayan a colocar la prótesis. Y posteriormente, pues ya pegan esta prótesis capilar. ¿Qué mantenimiento necesita? Cada 21 días tienes que retirar la prótesis, limpiar el área, volver a rapar, lavas la prótesis y otra vez te la vuelves a aplicar. Bueno, y cada 21 días te la tienes que estar retirando. Es el tiempo de vida que tienen los pegamentos. Ah, yo pensé que te duraba todo el año. No, el tiempo de vida de la prótesis es que te dura un año. Ah, o sea, es como el peluquín es el que retira. Exactamente. Pero nada más le dan el mantenimiento y luego vuelven a colocar. ¿Y qué precio tiene este apótesis? 6,900 pesos. 6,900 y la aplicación. Ya viene incluida. Ah, mira. Bueno, es una opción excelente porque, bueno, aquí comentábamos que los tratamientos dermatológicos, bueno, tienen 25,000 pesos anualmente. Así es. Y a lo mejor no te surge, no ves ningún resultado, ¿no? No. Puede que el cabello no te crezca. Sí, tenemos muchos clientes que se han colocado injerto y a la final, después de un año, año y medio, no ven resultados y terminan colocándose una prótesis. Oye, y hablando, o sea, quisimos dedicar este programa para todos los papás, pero también cuentan con, o sea, ahí tú has visto mujeres que padezcan de calvicie. Sí, sí tenemos. Y para ellas puede ser, si quieres el pelo, el cabello corto, ¿es la misma técnica? Así es. Puede ser el largo que tú deseas, el grueso, puede ser liso, rizado, rubio, castaño, rojo. Pero también a las mujeres les rapan el casco. Sí, así es, pero la mayoría de las mujeres son personas que tienen cáncer, son pelucas oncológicas. Ay, mira, qué interesante. Sí, y entonces pues igual le tienen que rapar toda el área y hay unas pelucas que te las puedes quitar y poner y hay unas que son fijas como las prótesis o si tiene problemas la dama de alopecia, solamente sería como un peluquín de los caballeros, que igual se lo tienen que retirar cada 21 días. Pues mira, qué interesante, también hay otra opción para todas aquellas personas que pues padezcan alguna enfermedad. Y bueno, ya nos comentaste que esta prótesis cada 21 días tienes que cambiarla. Y el mantenimiento en casa, ¿cómo sería? Igual como lo hacemos nosotros en el salón, a la hora que te aplican la prótesis, el chavo que trabaja con nosotros te capacita, él te da todas las instrucciones. Pues lo mismo, te la tienes que retirar, limpiar el área, quitar todo el pegamento que tiene la prótesis, luego te la vuelves a aplicar y listo. ¿Pero ustedes recomiendan que si haya, por ejemplo, que te bañes todos los días con la prótesis? Así es, sí lo puedes hacer. Lo que sí recomendamos es que no todos los días aplique champú. ¿Solamente agua? No, puede ser con acondicionador, de medios a puntas. Ah, ok. Y bueno, estamos hablando de las prótesis capilares. Por si tú tienes alguna duda, que nos llames aquí al 3122-1190 y 3647-1883. Yo ahorita, antes de irme a la pausa, ya me entró la duda, voy a investigar qué famosos, a ver si encuentro la información. Porque obviamente muchos no lo quieren decir, pero usan algún peluquín o alguna prótesis capilar para compartirlo contigo. Vamos a una pausa. Te presento a los calvos más famosos del espectáculo. Pitbull es uno de los famosos calvos más sexys. Siempre se ha caracterizado por lucir un look impecable, siempre formal y elegante. Este cubano-americano no podía faltar en esta lista. Este galán calvo de Hollywood se roba los suspiros de sus admiradoras cuando aparece en la gran pantalla, ya sea con exceso de velocidad, en Rápido y Furioso, o en roles más melosos como el niñero que encarnó en la película de Disney. No necesita presentación, su nombre es Vin Diesel. Conocido por sus roles en cintas de acción y otras de ciencia ficción como Armageddon, el exesposo de Demi Moore, Bruce Willis, ha sido inconfundible en Hollywood por ser calvo, además de su talento. Ahora dile. Wayne Johnson, La Roca, conocido por sus papeles en cintas de acción y ficción como La Momia, el exjugador de fútbol americano, también es dado a la comedia y se caracteriza por su sexy appeal. Regresamos a Mundo Mujer cuando son las 9.35, bueno ya 9.36 y si tú vas en el auto, bueno ahora que yo venía en la mañana había un poquito de tráfico, creo que cuando está el piso mojado y vi como tres accidentes, entonces ten mucho cuidado, maneja con mucha precaución. Bueno, estábamos oyendo esta nota de, pero eran famosos calvos, porque también hay muchas mujeres que les gustan totalmente rapados y yo aquí te lo, te hice una notita, pero aquí buscando, estaba viendo que algunos famosos sí utilizan prótesis capilares o en este caso implante de cabello como Mel Gibson, no hay una, o sea no te lo afirman, algunas revistas lo manejan que sí, que él podría haberse sometido a un trasplante de pelo, también otro que dicen que no ha querido pues que sus entradas vayan más allá es Kevin Costner y porque bueno, se niega a verse con la cabeza sin cabello. John Travolta también dicen que fue, él sí, aquí nos dicen que fue pillado usando un peluquín y es que también bueno, ellos que tienen que hacer tantos papeles en cine, que tienen que actuar, me imagino que tienen que recurrir a todas estas técnicas para sus diferentes personajes que tienen que realizar en Hollywood y bueno, el español Julio Iglesias también dicen que él se ha injertado cabello y bueno, yo aquí tengo otras dudas, Yusmari, por ejemplo, si nada más tienen entradas, de todos modos tiene que haber, tienes que rapar. Así es. Y bueno, ¿esta prótesis se puede teñir? Sí, la puedes teñir, puedes hacer mecha, puedes hacer chinos, la puedes alaciar, como es cabello 100% natural, no le pasa absolutamente nada. Y bueno, ahora que estabas hablando de las mujeres, ustedes también utilizan, también puedes aplicar pelucas, ¿no?, en mujeres. Así es. ¿Es caro? Las pelucas de las damas tienen un costo de 7,900. Y por ejemplo, si hablamos, yo siempre he tenido ganas como de un fleco, ¿se puede hacer un fleco? También hacemos flecos. Porque ya ves que hay veces que bueno, se ponen muy de moda los flecos, pero a veces es incómodo, como en tiempo de calor, ¿no? Y tienes que estar planchando y a lo mejor no quieres que se te maltrate tu cabello, ¿puedes hacer un fleco? Sí, podemos hacer flecos, podemos hacer moños, podemos hacer extensiones de cabellos, cortinas, todo lo que es referente al cabello. Ok, y bueno, aquí nos llega un WhatsApp y nos dice, algunos de los famosos que traen prótesis capilar son Alexintec, Adal Ramones, Silvia Pinal, Sergio Basáñez, Luis Miguel, aunque no lo crean, Pepillo Origel y algunos personajes de la política. Felicidades, Aleganza, por traer esta técnica a Guadalajara. Y bueno, acá también, hola, felicitades por el tema, muy interesante, pero creo que, bueno, aquí no le entiendo muy bien. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gustas, ¿dónde te podemos encontrar? Estamos ubicados en López Mateo Sur, 1599, interior 3173, en Guadalajara, Zapopan. Y también nos puedes encontrar en los teléfonos 2014-3735 y 36 y por el Waxot 3314-112543. Ahí, ahí tienen todos estos servicios por si tú gustas, igual y sería un muy buen regalo para papá, este domingo, si no me equivoco, se celebra el Día del Padre, que por cierto, estaba viendo el día de hoy una nota que aquí en México, el, como celebramos a la mayoría de los papás aquí en México, es en comida, para que tú tengas este, para que tengas en cuenta y tomes precauciones este domingo que hagas tu reservación o también te puedes quedar en casita. Y bueno, muchísimas gracias, quiero agradecerte por, por hablarnos de este tema. ¿Quieres repetir tu número, tu línea telefónica? Sí, 2014-3735 y 2014-3536. ¿Y tus redes sociales también te pueden encontrar ahí? Como Eleganza Salones. Ok, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, y bueno, vamos a lo siguiente. Y bueno, el día de hoy tengo un regalo para papá, para que nos llames en cabina y nos digas alguna experiencia que nos quieras compartir con tu papá, alguna anécdota. Tenemos de regalo, gracias a Cosmetomédica, ella nos va a regalar tres hidratantes para papá y que nos llames y nos digas qué es lo que vas a hacer este día del padre, cómo vas a festejar. Aquí vamos a recibir tus llamadas al aire para que lo tomes en cuenta, ¿eh? Y sería un muy buen regalo para papá estos hidratantes, para aquellos también, los chiquíes, este, este día del padre y que luzcan espectaculares. Porque la belleza no es solamente de las mujeres, ahora también hay hombres muy vanidosos. Así que si tú gustas participar, te recuerdo nuestras líneas telefónicas aquí en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Sería un regalo padrísimo para papá. Llámanos y dinos cómo lo vas a pasar este día del padre. Y te comentaba de esta nota que salió en el periódico informador de cómo celebran los mexicanos este día del padre. Te voy a platicar un poquito de esta nota. Y es que sí, mira, muchas veces nos vamos a comer. Decimos algo práctico que no nos cueste trabajo y la mayoría queremos salir a la calle, queremos distraernos. Y bueno, este regalo dice comida en forma son las preferidas de los mexicanos para festejar a papá. Y es que la verdad, tengo que ser bien sincera, el 10 de mayo a lo mejor lo festejamos más en grande, pero también a papá hay que celebrarlo, hay que chiquearlo. El próximo fin de semana, que ya es el día del padre, bueno, fíjate, aquí salieron unas estadísticas muy interesantes. 36.7% de los mexicanos planean celebrarlo con desayuno, comida o cena. O sea, que nos encanta comer. Y el 18.1% obsequiar alguna prenda de vestir. Y es que, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor irte a comer y darle algún detalle bonito, no precisamente algo costoso. Puedes hacer algo por ti, algún detalle, una manualidad. El otro 8% que nos falta de esta estadística regalará algún accesorio como sombreros, relojes, cinturones, entre otros. Y es que, fíjate, sí es bien interesante porque a papá sí le regalamos algún obsequio así como una prenda de vestir. Una prenda de vestir yo creo que es lo más accesible para ellos. Y, bueno, estos encuestados realizarán alguna actividad de entretenimiento como ir al cine, al teatro. Esto también puede ser otra opción. Aquí en Guadalajara ya hay una cartelera muy extensa de actividades. Y para festejar este Día del Padre a los papás. Bueno, vamos a una pausa y recuerda que tenemos tres hidratantes para papá. Regresamos a Mundo Mujer. Y, bueno, estamos hablando ahorita del Día del Padre. Ya les presentamos hace ratito una entrevista de las prótesis capilares, que es una excelente opción para todos aquellos que quieran algún día lucir, bueno, con una cabellera abundante. Sería un buen regalo para papá. Y te quiero comentar que tengo tres hidratantes, hidrataciones para papá, que nos está obsequiando Cosmetomédica. Así que llámanos. Y lo único que nos tienes que decir es qué hacer, qué vas a hacer este Día del Padre. Cómo vas a celebrar a tu papá o a tu esposo. Cómo lo vas a celebrar. Ya nos llegaron las primeras llamaditas que están participando y que quieren obsequiar este regalo tan padre a papá. Y, bueno, te quería comentar que por increíble que parezca, el 5.3% de los hogares aquí en México no acostumbran a celebrar este día. Y en el 9% restante de toda esta encuesta que yo te estaba platicando que se hizo, no hay papás. O sea, no celebran porque ya no tienen a su papá presente. Y, bueno, nos llama Lorena, que ya está participando por este hidratante, por estas tres hidrataciones para papá que nos está obsequiando Cosmetomédica. Dice, este domingo haremos una carne asada en casa porque no nos gustan los lugares llenos de gente. Ya estás participando. También nos llama Claudia Martínez y dice, salimos a un buen restaurante con papá y yo les digo a mis hijos pequeños que le hagan cartitas creativas. Yo creo que esa es una muy buena opción. Era lo que yo te comentaba, que muchas veces para dar un regalito o hacerte presente no es necesario gastar. Porque también en todas estas fechas recordemos que, pues, la mercadotecnia ahí está, ¿no? Y muchas veces nos dejamos llevar por todo esto que vemos en los medios o en las tiendas, en las plazas y gastamos de más y podemos dar un buen regalito, un detallazo con muy poco dinero, algo hecho por nosotros. También, Caro Gómez, ya estás participando. Y, bueno, el Día del Padre aquí en México se celebra el tercer domingo de mes. Pero ahí varía muchísimo en diferentes países, como en Rusia, que se celebra el 23 de febrero o el 19 de marzo se celebra en Marruecos, Andorra, Bélgica, Bolivia, el 8 de mayo en Corea del Sur. Allá lo celebran muy pegadito aquí a nosotros al 10 de mayo. Y es que también en muchos países recurren, lo cambian a domingo, como lo hace Estados Unidos, ¿no? Muchas de sus fechas lo cambian a domingo para que toda la gente que tiene ese día libre, pues lo estén celebrando. Y el tercer domingo de mayo, fíjate, en muchos lugares lo celebran. El 5 de junio, en otros lugares. El tercer domingo de junio, bueno, lo celebran, que es en este caso como nosotros, en Madagascar, en Malasia, en San Vicente de las Granadinas, en Argentina y, por supuesto, aquí en México. Te recuerdo que estamos regalando tres hidrataciones para papá. Llámanos y dinos cómo vas a festejar tú. Las líneas telefónicas en cabina es 3122-1190 y 3647-1883. Y es que si recordamos un poquito el pasado, cuando estamos en la escuela, por ejemplo, en la primaria, pues nos hacen que demos un pequeño detallito a nuestros padres. No sé, desde un mes antes o un poquito antes, nos ponen a hacer alguna manualidad. Y toda la manualidad, como te quede, es hecha por uno mismo. O sea, sí, como te quede. No importa que no quede tan bonita. Pero yo creo que al ver a los papás cómo se emocionan a que sus hijos les regalen estos detalles tan padres, es una muy buena opcionera, como yo te decía. Y bueno, también quiero comentarte que nuestras redes sociales están increíbles para que tú nos busques ahí, Mujer el Sexto Sentido, en Facebook. Que bueno, hay unas publicaciones muy interesantes que hacen todo el equipo de aquí de Radio Mujer. También estamos en Twitter como Radio Mujer 1040. Y saludos a todos aquellos que nos escuchan desde Austin. A lo mejor nos están viendo a través de www.radiomujer.com.mx. ¿Tú cómo vas a celebrar este domingo el Día del Padre? Sí, platicanos, platicanos un poquito, no nos dejes aquí tan solos. Y bueno, quiero comentarte que también nos puedes escuchar a las 3 de la tarde en La Cuerda, donde hablamos de todo respecto al mundo de los famosos. Y es que la verdad hay tanta información interesante que ahí estamos todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, también nos está llamando Ana Solís, que está participando por estas hidrataciones. Si tú no tienes dinero, pues llámanos. Si no quieres gastar, si estás un poquito recortado, que ya mañana es quincena. También puedes ahí hacer, agarrar un poquito de tu quincena para regalar a papá. Y bueno, nos llama Ana Solís, te comentaba. Dice, organizamos un paseo al campo y llevamos de comer. Mira, esa es otra buena, una muy buena opción para convivir. Y es que aquí lo importante es que convivas, que convivas en familia. Su papá es Carlos Méndez, que ya está participando por estas hidrataciones que nos está obsequiando Cosmetomédica. Joseph Valdez dice, mi esposo me prepara una rica comida con toda mi familia y amigos. Y es que también yo siento, tanto, mira, el día de la madre, yo creo que el papá ahí tiene que intervenir. Si tiene hijos pequeños, pues él tiene que hacer que los hijos, pues le regalen algo, como te decía, algún detalle. O él llevarlos a escoger el regalo, ¿no? Y en este caso, bueno, la mamá tiene que ahí organizar algo padrísimo para el Día del Padre, que en este caso, te digo, va a ser este domingo. ¿Tú cómo lo vas a celebrar? Bueno, aquí voy a dar a las ganadoras de estas hidrataciones que nos mandó Cosmetomédica. Muchísimas gracias a Tania Romero por este detalle para todos los papás. Vamos a ver quién se lleva estas hidrataciones. Y es que ahorita con el calor y con el cambio de clima, yo creo que este sería un excelente regalo. Van a ver que van a quedar muy, muy bien. Las ganadoras de estas hidrataciones son Joseph Valdez, Caro Gómez y Ana Solís. Comunicarse directamente a Cosmetomédica. ¿Tienes los teléfonos, Jessy? 3630-1414. Ahí pueden llamarles, repito, los ganadores, Ana Solís, Caro Gómez y Joseph Valdez. Se van a llevar estas hidrataciones que nos hizo favor Cosmetomédica para que agasajen a todos los papás. De verdad, espero que pasen un Día del Padre increíble este domingo. Chiquienlos, denles un buen regalito, aunque no sea muy caro. Ahí tiene que estar el detalle. Les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Tuvimos este tema de prótesis capilares, una opción para todos los señores. Y yo creo que el martes que entra también vamos a tener algún tema para agasajar a los papás. Yo creo que vamos a hablar, lo más seguro es que estén aquí alguna barbería, porque ahora está tan de moda que los papás luzcan increíbles, porque se cuidan muchísimo. Que toda su cara, su piel, que se arreglen sus pies, sus manos, está muy de moda esto. Entonces vamos a hablar y yo creo que vamos a tener aquí algún invitado, un experto que nos esté hablando de este tema. Y bueno, te recuerdo que Radio Mujer es una estación que hacemos con mucho cariño todos los contenidos. Nos puedes escuchar en el 1040 de AM, también en www.radiomujer.com.mx. Aquí a lo largo del día, bueno, vamos a estar con temas muy interesantes. No te despegues porque a continuación sigue Club de Mamás que nos van a hablar del tema No estudia el que no quiere. Tenemos como invitado Aldo Prieto y bueno, nos va a estar dando muchísimas opciones para que tú te prepares cada día. Mi nombre es Don Aji Castro y fue un placer haber estado contigo. Hasta pronto.